en este vídeo vamos a hablar de las instrucciones del 8085 en el 8085 explicamos cómo era la interfaz la vez pasada que tiene una serie de registros la memoria donde están los datos y los programas las banderas los estados los puertos y por acá donde está la pila bueno vamos a comenzar con las instrucciones de carga inmediata instrucciones de carga inmediata significa que se carga la instrucción y enseguida se carga el dato que nosotros necesitamos que se manipule bueno específicamente aquí que dice esta es la función y la función es que por ejemplo mueva el dato al registro a cual dato pues el que está en la siguiente posición de memoria por eso se llama carga inmediata de los registros si nosotros miramos la instrucción en hexadecimal pues sería 3 e lo que hace lo que hace esa operación realmente 13 son un poco de números binarios que van a ser conexiones internas en el procesador esta parte del mnemo técnico el mnemo técnico es para ayuda de nosotros pues porque a nosotros nos quedaría difícil recordar todas las las instrucciones en en hexadecimal en cambio pues por lo menos ahí mbi ya sabemos que es move mb es move y la y de inmediato entonces por lo menos yo recuerdo más fácil eso que recordar que es 13 o que 6 0 6 o 0 etcétera etcétera y después dice data que es el dato que yo quiero cargar aquí son las posiciones de memoria que utiliza y pues dice 2 pues por una sencilla razón porque en una va iría por ejemplo en este caso 3 y en la siguiente posición de memoria iría el dato que yo quiero cargar el procesador tarda 7 ciclos de máquina en hacer esa operación bueno así para todos los registros en este caso por ejemplo la la el hexadecimal 0 6 significa que yo muevo lo que tengo en la siguiente posición de memoria al registro b y así para todos en este caso por ejemplo para el C para el D para el D para el H para el L entonces son ese tipo de de instrucciones miremoslo sobre el sobre el procesador vamos a colocarle un 13 que es que nos cargue al registro a aquí le vamos a colocar en la posición 00 le vamos a la instrucción 13 y observen que aquí me dice el mnemo técnico mbi a 00 porque no le hemos colocado ningún número si yo le colocó por ejemplo el número 55 entonces arriba cambia y dice mbi a 0 55 exa si yo corriera este programa no voy a correr paso a paso porque si no sigue ejecutándose entonces que debe pasar pues que el número 55 que tengo en esta posición de memoria siguiente a la instrucción debe ubicarse en el registro a miremos a ver efectivamente corrí el el programa un paso del programa y entonces él en el registro a cargo el número 55 que tenía en la siguiente posición de memoria si nosotros bueno una cosa más importante también el pc que es el contador de programa estaba en el 00 cuando terminó de ejecutarse la instrucción quedó en la 02 o sea me está señalando en qué posición de memoria está vamos a resetear vamos a borrar las instrucciones y vamos a probar otra instrucción para que se vea cómo funciona en este caso por ejemplo vamos a colocar esta que es nueva datos nueva data al registro se y el dato también estaría de forma inmediata o sea estaría en la siguiente posición de memoria también no ocupa dos ciclos de máquina ya saben porque en una iría la instrucción y en el otro va el dato que yo voy a cargar en el registro y pues también ocupa siete ciclos de máquina todos ellos ocupan siete ciclos de máquina excepto el último bueno miremos a ver entonces me dice que para cargar el registro de la instrucción es 16 hexagesimal vamos a colocarla aquí 16 en hexagesimal y vamos a cargar un dato por ejemplo vamos a cargar el número 35 hexagesimal si corre el programa paso a paso entonces lo que debe pasar es que aquí en el registro de debe quedar el número 35 lo corremos y efectivamente quedó en el de el número 35 esa es la carga inmediata de registros y ahora vamos a ver otra parte de las de las instrucciones que en este caso va a ser va a ser movimientos a un registro movimientos a un registro entonces qué quiere decir el de movimientos a un registro que él va a ser intercambio de información entre diferentes registros por ejemplo aquí dice en la parte de explicación de la función dice mueva el contenido del registro de al registro b aquí lo mismo esta es la extradecimal que hace las conexiones y aquí tenemos el demotécnico que dice move de coma de observe que dice mueva el contenido del registro de al registro b o sea que lo que esté en d va a pasar al registro b y mire aquí quien está primero mueva lo que está en el registro b que está en d al registro b o sea el contrario b es el destino y d es la fuente ocupa una sola instrucción de máquina porque solamente le doy el mnemotécnico y él ya sabe que tiene que cambiar estos dos registros cambiar no cargar o pasar la información de un registro a otro ocupa cuatro ciclo de máquina aquí vamos a verlo en el simulador del 8085 observe que como tenemos ya un dato cargado en d de la anterior explicación entonces vamos a pasarlo ese al registro b y el hexagesimal es el 42 aquí entonces voy a darle el número 42 y ya quedó vamos a resetear el esto el programa para que nuevamente inicie ya sabemos que la primera parte 16 era que iba a pasar 35 al registro de entonces démoné aquí listo ya cargo de con el 35 ahora la siguiente instrucción que debe ser que lo que esté en d lo mueva a b por lo tanto aquí en b también debe quedar el número 35 listo esa es correcto ahí quedó el dato así funcionan todos los cambios de registros o sea aquí vimos dos partes una que es transferencia entre datos movimientos entre registros y la otra que es carga inmediata en el próximo vídeo continuamos con más instrucciones y Gracias por ver el video.